Cuando esta mañana se refería a actuación policial violenta contra ciudadanos y no a actuación violenta de ciudadanos contra policías, que es un debate que ha iniciado el Ministerio Fiscal, no yo, a un ciudadano al que le ha pedido su opinión, yo le pregunto si cuando estaba haciendo esa aseveración se estaba refiriendo, por ejemplo, no pongo los ocho horas, pero por ejemplo a imágenes como las que le pido... ¿Cuánto dura exactamente el vídeo? Yo creo... Sí, es la ruta que hemos dado esta mañana, no, yo creo que dura. 15 segundos o 20, es una imagen, creo que es una imagen que al menos los que vimos en Cataluña la hemos visto muchas veces, pero el tribunal no creo que la haya podido ver. Adelante. Es el Instituto Pau Claris de Barcelona. Veremos en esta escalera la actuación policial. Ahora, se estaba refiriendo a esto usted... Por ejemplo. Por mí ya lo puedo... No. No. No.